Buenas gente, ¿cómo va? Estamos aquí en PES 2018 y bueno, hemos hecho la alineación, algunos cambios, vamos a jugar con Asensio, Mateus que es un nivel 70 lo vamos a poner porque está con la flecha hacia arriba, hemos puesto a Vallejo y bueno, vamos a ir ahí con el tema, chicos, y a ver si conseguimos aquí una victoria, ¿vale? Que ya tocaría un poquito y a ver si ya salimos del pozo y poco a poco vamos a ir haciendo más partidos de divisiones, ¿vale? Que sé que me lo habéis pedido y bueno, es una cosa que a lo mejor ahora ya tengo suficiente plantel como para ir modificando, tocando y viendo un poquito qué jugadores son buenos y cuáles son malos Que es la idea, primero acumular buenos jugadores y luego ir quedándonos lo que realmente nos funciona, por ejemplo Kalinic está funcionando muy bien, es un jugador que me va bastante bien Vamos a probar a Asensio, aunque lo hemos puesto de extremo izquierdo porque su posición natural es... mira Mateus, nivel 70 ahí como apretado, ¿eh? Ah, mal No, bueno Vallejo, bueno Vallejito Buena Oh, mal, 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 mal Hemos dejado a Icardi en la banqueta Eh... Corner O sea, he rematado yo así Vale Perfecto, le va Vamos, Mateus Mirad Mateus, mirad Mateus Mirad Mateus A ver qué le da por hacer con él Mirad Mateus Buah, Dios mío Mira Mateus, mira Mateus como aprieta Oh Nine, golan Oh, Mateus puede ser figura, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Se ha movido, se mueve, la va a colgar, ¿no? De momento no sabemos muy bien qué estilo de juego va a utilizar nuestro rival Vale, buena Bien, el tío va muy, muy, muy aprieta mucho A ver Asensio, ¿qué tal? Bien Yo creo que... Vale, perfecto Asensio Hola Hola Ese tío como recibe ahí No llega, no llega, no llega Trippier, llega Bien Sab buena Está llueve Llueve en el... Ole Vale, blind Hemos cambiado curso de agua Porque no me estaba convenciendo absolutamente nada Y Bernadeschi Vale, ahora casi me deja mal He hecho el pase Quizás debería haber chutado Pero yo creo que si le llegaba el balón a Kalin y que era gol Era gol Y el, bueno, Marcelo Está jugando con varios Bola... Bolas negras Y ahí es Molin Qué bueno es No hay absolutamente nada, tío Pero no hubo falta Desde ahí es el sitio para poner un centro Qué hace Han atajado el peligro No puede ser No puede ser Le estoy presionando Max ¡Gol! ¿Habéis visto esto? O sea Ah, no lo quiere ver No lo quiere ver porque sabe que Ay No sé Ya te digo Hay cosas que Y se rompió el candado 1-0 Han conseguido ponerse por delante Por fin Pero ojo, eh No tienen que dejar margen de reacción Si, no Si va a ser ahora también penalti Ah, mira Ah, nos han pitado una falta Ahora Que quizás no era Vale, gracias Gracias Muchas gracias A ver, es que Vale, tío Vale, 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 vale Muy bien Rompir de un balón ahí El tío ya la tiene hecha la jugada Nada A ver si le podemos Apretar las tuercas Un poco Nada Él ya estaba corriendo con ese jugador Justo Que sí se lo han dado Nada Y aquí esto no pasa Vuelve a recuperar Tiene el partido de cara ya, eh Con dos goles de ventaja No deben correr riesgos innecesarios No puede ser Que yo robe todos los balones Pero por qué no le das ahí el pase Madre mía Y si Pero bueno Pero Loco Oh Oh Dios mío Hombre ya Por favor Con la presión que le estábamos haciendo ¿Vosotros creéis que yo debería estar perdiendo 2 a 0 este partido? Yo creo que no Vamos Lo que me ha costado marcarle Yo no lo entiendo La gente que hace para No lo sé, vale Que No sé O sea, quiere decir Yo no soy el mejor jugador Pero Ha visto la presión que le he hecho O sea, no puede ser que con esa presión Él a la primera A la primera ya me ha metido gol Aprovecha el hueco en esa banda Y la gente No sé Igual es porque me complico demasiado la vida Y debería ser mucho más efectivo Y dar palos donde toca Pero bueno Vamos a intentar A mí me ha puesto un jugador aquí Yo creo que Este Igual llega Igual me he pasado No me ha pasado Creo que yo Vamos Kalinic Qué bueno Kalinic Ah, el pase era bueno Kevin Day-Golan Este gol era muy importante Bueno No sé Bueno, dos a uno Hay posibilidades El final lo hemos apretado un poquito más Ha chutado Ha chutado Porque Bueno, simplemente en una jugada Que generes dos, tres tiros Ya es suficiente Yo chuto poco Y eso es un error que tengo Eso es verdad Ya han empezado los segundos 45 minutos Vamos Pero no llega No llega No llega Sus rivales serán conscientes de ello Y tendrán que soportar el vendaval Pero tampoco es que les quiere muchas alternativas Uy, Mateus Si se la hace ahí Pero es eso Esa jugada la tengo que acabar yo Porque la contra Él buscará la contra constantemente Uy, qué dice Ese arrepi Pero qué resbalón Vamos, dámelo Madre mía Pero cómo Cómo no Cómo no bloquea ese balón Sí, hombre Encima gran parada Dice Pero si ha ido al medio ¿Por qué? ¿Por qué siempre tienen el rebote? No lo entiendo No los pongo bien, ¿no? Ay A ver Bernardeski debería Llegar al balón fácilmente Vale Vamos, vamos Bándomelo Pero a ver Y encima con lluvia Vamos Vallejo Qué buena Cógela, ¿eh? Pues va el loco Vamos Asensio Ah, vale Pues nada Vale, perfecto Pues no hay falta, ¿no? Y yo quiero dar Yo quiero dar el balón ese Bien Ahí Vallejo Se van Se caen Se resbalan por la lluvia Imposible pillarle Bueno, si hace eso ¿Qué ha hecho? Madre mía Encima le sale bien Pues sí ¿Qué vamos a hacer? Porque Si no despejamos ahí Estoy muy concentrado en el partido Pero... Vale, Julio César ¿Qué? 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 ¿Qué protestan? Vamos a empezar Vamos a hacer una jugada Bien elaborada Vale, esa es buena Esa jugada está bien trazada Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario No No ¿Por qué se pase tan malo? No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Sí, no tienen más remedio Vale Vale ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Vamos! Hombre, yo creo que estamos siendo superiores En esta segunda parte, ¿no? ¡Hombre! Dos de Kalini Madre mía Sí, señor No Venga ya, hombre Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, vamos Asensio Bien Empezamos Vale, es buena Corre, Asensio Corre, Asensio Oh Ole, Mateus Ole, Mateus Ole, Mateus Hoy, Mateus No Si es que el tío O sea, está jugando Lo justito, eh Está jugando lo justito, chavales Sí lo pueden ser, sí Oh Qué bonito Vamos, Lind Que bien se ha desdoblado ahí, eh Se las ha apañado para conseguir espacios De Farni ¡Oh! ¡A un Bernardeschi! ¡Dios mío! ¡Qué malo! ¡Ay! Cada vez que golpean la pelota Se nos atasca Vamos Vamos, llegas, llegas Pero por qué Ahí hay presión Ahí ha habido un lagazo, eh Vamos, llegas, 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 llegas No Vamos Llegas, llegas Toca atrás Toca en medio No Mateus, Mateus Por Dios, Mateus Hay que arriesgar Que me la ha hecho Vallejo ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡No, por Dios! Pero, eh, hola, mis jugadores Responden, por favor Una jugada muy inteligente Sabía exactamente dónde tenía que estar ¡Venga, por favor! ¿Estáis viendo esto? ¿Cómo puede ser que acabe Dos partidos que me han... Me parece que la defensa se ha quedado dormida La verdad Ha sido una pizia tremenda Y lo saben, ojo, eh Vamos Bueno, ¿qué es? ¿Lo veis? No, no llegó ¡Oh! No puede ser No puede ser, chavales Pues nada Vamos a jugar la última ¡No! ¡Por Dios! ¡Qué dolor perder de esta manera! ¡Qué dolor perder de esta manera! Ya lo dice el comentarista Hombre, por favor 51 pases a 119 Bien hechos, eh Es que no, no, no No sé No entiendo O sea, que yo sé que no soy el mejor jugador de este juego Y... Ni de los mejores Ni me acerco Seguramente estoy por la parte media-baja Pero, hombre Esto Estas cosas así Me han pasado muchas veces Hay algún error Hay algo que cometo Porque no puede ser Hay muchos partidos El 2 a 1 El 2 a 1 1-3 1-3 No puede ser Muchos partidos ajustados Que no acabo ganando Y no sé Pero bueno, chicos Igualmente Las derrotas también se aprende Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier cosa la podéis dejar en los comentarios Y se nos vemos en el siguiente ¡Adiós!